No te estaré, los días soplados contigo Me acompañaré, seré de a tu lado Ya no te escapes más, acércate y verás Que aún hay mucho más, si tú no te das Cuenta con mi amistad, para hallar la verdad Que dentro tuyo está Confía en mí, no me soltes por favor Confía en mí 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 No te escapes más, acércate y verás Que aún hay mucho más que no Quieres cantar tu mi amuestad Para hallar la verdad Que dentro tuyo está Viva la cinta Toma amor Toma amor No confía en mí No me suaves por favor ¡Arriba, chúpan! Toma amor No confía en mí Confía en mí ¡Gracias! ¡Gracias!